Capítulo 27 Vino a mi palabra de Jehová diciendo Tú, hijo de hombre, levanta endechas sobre Tiro Dirás a Tiro, que está asentada a las orillas del mar La que trafica con los pueblos de muchas costas Así ha dicho Jehová el Señor Tiro, tú has dicho, yo soy de perfecta hermosura En el corazón de los mares están tus confines Los que te edificaron completaron tu belleza De hallas del monte Cenir te fabricaron todo el maderaje Tomaron cedros del Líbano para hacerte el mástil De encinas de Bazán hicieron tus remos Tus bancos de pino de las costas de Kitín Incrustados de marfil De lino fino bordado de Egipto era tu cortina Para que te sirviese de vela De azul y púrpura de las costas de Elisa era tu pabellón Los moradores de Sidón y de Arbat fueron tus remeros Tus sabios o Tiro estaban en ti Ellos fueron tus pilotos Los ancianos de Jebal y sus más hábiles obreros Calafateaban tus junturas Todas las naves del mar y los remeros de ellas Fueron a ti para negociar Para participar de tus negocios Persas y los de Lut y Fut Fueron en tu ejército tus hombres de guerra Escudos y yelmos colgaron en ti Ellos te dieron tu esplendor Y los hijos de Arbat con tu ejército Estuvieron sobre tus muros alrededor Y los gamadeos en tus torres Sus escudos colgaron sobre tus muros alrededor Ellos completaron tu hermosura Tarsis comerciaba contigo por la abundancia de todas tus riquezas Con plata, hierro, estaño y plomo comerciaba en tus ferias Jabán, Tubal y Mesec comerciaban también contigo Con hombres y con utensilios de bronce comerciaban en tus ferias Los de la casa de Togarma con caballos y corceles de guerra y mulos Comerciaban en tu mercado Los hijos de Dedán traficaban contigo Muchas costas tomaban mercadería de tu mano Colmillos de marfil y ébano te dieron por sus pagos Edom traficaba contigo por la multitud de tus productos Con perlas, púrpura, vestidos bordados, linos finos, corales y rubíes Venía a tus ferias Judá y la tierra de Israel comerciaban contigo Con trigo de minid y panag, miel, aceite y resina negociaban en tus mercados Damasco comerciaba contigo por tus muchos productos Por la abundancia de toda riqueza Con vino de Elbon y lana blanca negociaban Asimismo, Dán y el errante Jabán vinieron a tus ferias Para negociar en tu mercado con hierro labrado, mirra destilada y caña aromática Dedán comerciaba contigo en paños preciosos para carros Arabia y todos los príncipes de Sedar traficaban contigo en corderos y carneros y machos cabríos En estas cosas fueron tus mercaderes Los mercaderes de Zabá y de Rahama fueron también tus mercaderes Con lo principal de toda especiaría y toda piedra preciosa y oro vinieron a tus ferias Arán, Cane, Edén y los mercaderes de Zabá, de Asiria y de Quilmad contrataban contigo Estos mercaderes tuyos negociaban contigo en varias cosas En mantos de azul y bordados y en cajas de ropas preciosas enlazadas con cordones y en madera de cedro Las naves de Tarsis eran como tus caravanas que traían tus mercancías Así llegaste a ser opulenta, te multiplicaste en gran manera en medio de los mares En muchas aguas te engolfaron tus remeros Viento solano te quebrantó en medio de los mares Tus riquezas, tus mercaderías, tu tráfico, tus remeros, tus pilotos, tus calafateadores Y los agentes de tus negocios y todos tus hombres de guerra que hay en ti Con toda tu compañía que en medio de ti se halla Caerán en medio de los mares el día de tu caída Al estrépito de las voces de tus marineros temblarán las costas Descenderán de sus naves todos los que tomaron remo Remeros y todos los pilotos del mar se quedarán en tierra Y harán oír su voz sobre ti Y gritarán amargamente Y echarán polvo sobre sus cabezas Y se revolcarán en ceniza Se raerán por ti los cabellos Se ceñirán de silicio Y endecharán por ti endechas amargas con amargura del alma Y levantarán sobre ti endechas en sus lamentaciones Y endecharán sobre ti diciendo ¿Quién como tiro? Como la destruida en medio del mar Cuando tus mercaderías salían de las naves Saciabas a muchos pueblos A los reyes de la tierra enriqueciste con la multitud de tus riquezas y de tu comercio En el tiempo en que seas quebrantada por los mares en lo profundo de las aguas Tu comercio y toda tu compañía caerán en medio de ti Todos los moradores de las costas se maravillarán sobre ti Y sus reyes temblarán de espanto Demudarán sus rostros Los mercaderes en los pueblos silbarán contra ti Vendrás a ser espanto Y para siempre dejarás de ser